Bueno Ricardo, me dicen que el P10 tiene unas funciones muy interesantes que son avanzadas para los usuarios y que no mucha gente conoce. Muy bien, entrando a ajustes dentro de la configuración avanzada, nosotros tenemos la oportunidad de agregar nuevos usuarios al sistema. Entonces, esto se trata de crear nuevas sesiones de usuario, que pueden ser por ejemplo otros usuarios que tengan como los mismos permisos que tiene el usuario principal o usuarios que sean invitados como tal, que no puedan hacer modificaciones sobre el teléfono y otras como agregar espacios privados. Espacios privados son por ejemplo carpetas a donde únicamente el usuario principal tiene acceso, si quiere grabar con mucha seguridad videos, documentos o alguna otra cosa que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a hacer la prueba de agregar un usuario invitado, y acá nos permite entonces cambiar al usuario invitado. Entonces, en esta interfaz digamos que no tenemos mayores diferencias, pero van a quedar como las aplicaciones básicas con que viene el teléfono y el usuario invitado va a poder entonces usar estas aplicaciones que tenemos preinstaladas en el teléfono, como el teléfono viene de fábrica, ¿de acuerdo? Nosotros entonces para poder cambiar de usuario, normalmente lo que deberíamos hacer es bajar el icono de las notificaciones y acá encontramos este pequeño icono, no sé si lo ven, que es el que precisamente nos permite cambiar entre los perfiles que vayamos creando, ¿de acuerdo? Entonces volvamos al propietario, acá no hay mayores diferencias, pero por ejemplo en el propietario vamos a cambiar el tema y vamos a volver a cambiar para ver que se vea diferente. Exacto. ¿Listo? Entonces, vámonos a la parte de los temas que generalmente se encuentran acá en la parte de arriba y vamos a escoger un tema totalmente diferente, digamos al azar este verde que tenemos, ¿de acuerdo? Y vamos a cambiar al usuario invitado y debería permanecer el anterior tipo de tema que teníamos. Ok. Perfecto, ya ahí podemos diferenciar. Exacto, entonces cada persona puede tener como una sesión diferente con sus aplicaciones organizadas de manera diferente y se cambian los usuarios en la parte de arriba, como pasa hoy en un computador que simplemente selecciono cambiar de sesión. Ok. ¿Y qué pasa cuando yo tengo contenido muy sensible? ¿Puedo tener un espacio especial para ese contenido? Claro, entonces precisamente ahí es donde tiene mucha importancia el espacio privado. Pero creo que debemos ir al usuario principal, ¿cierto? Porque acá están las invitadas. Gracias, Felipe. Entonces cambiamos al usuario principal. Y acá dentro de los ajustes vamos a ir a configuración avanzada. En configuración avanzada dentro de usuario podemos agregar un espacio privado. Entonces el espacio privado, aquí nos está sugiriendo un nombre, digamos que le voy a poner como EP, las iniciales, simplemente para hacer la prueba. Y acá nos va a permitir entonces acceder mediante esta seguridad que nos da la huella, por ejemplo, para que las personas diferentes no puedan entrar. Aquí vamos a crear. Aquí vamos a crear un pin. Vamos a ponerle 1, 1, 1, 1, 1, por decir algo. Vamos a asociar una huella digital porque la seguridad está basada precisamente en la huella digital. ¿No? Puede ser en este caso la del propietario. Lo importante es que obviamente... Pero generalmente se asocia un dedo diferente, ¿no? No, no hay necesidad. Puede ser la misma huella principal del propietario para que le dé acceso también a la característica del espacio privado. Como pueden ver, la huella se graba por todos los lados. Así es. Entonces aquí me registró la huella, yo la voy a cambiar de nombre y le voy a poner simplemente huella 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya tenemos registrada entonces. Y vamos a configurar un pin diferente para el previo space. Entonces aquí le voy a poner 2, 2, 2, 2. Distinto. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo tengo este espacio privado, pues si ustedes se dan cuenta acá, me aparece con el nombre que yo le puse. Y yo puedo entonces entrar a asociar una nueva huella digital. Aquí sí es donde... La otra, digamos, era porque no debemos registrar una huella digital principal en este equipo. ¿De acuerdo? Ahora si vamos a registrar una huella digital diferente, voy a poner en este caso la de otro dedo. Para no ir a equivocarnos. Para no ir a equivocarnos, exactamente. Si ustedes se fijan, el lector de huella nos pide tomarla por muchos lugares diferentes y eso garantiza que cuando yo vaya a poner el dedo, él va a tener un porcentaje de éxito bastante alto. Entonces me pide varias veces por diferentes lados. Hasta que él completa todo el patrón. ¿De acuerdo? Perfecto. Y aquí entonces me permite ir al private space únicamente con esa huella. Ok. Y pide el pin de 2, 2, 2 que ya habíamos asociado. Ajá. Ok. ¿Y este qué diferencia hay entre un usuario invitado y un espacio privado? Bueno, el espacio privado lo que va a hacer es que va a almacenar toda la información con mucha mayor seguridad. El invitado es para cuando yo voy a prestar el teléfono a una persona temporalmente, pero digamos que no me interesa que esa persona guarde información ni que tenga, pues digamos, configuraciones diferentes en el teléfono. ¿Sí? A diferencia de lo que yo haría con otro tipo de usuario. Y en el private space lo que yo voy a tener es un único espacio de memoria que es mío y que además está completamente encriptado con seguridad para que sea completamente inviolable esa información que yo tengo establecida en ese espacio de memoria. Perfecto.